Vámonos a bailar Esta noche para audiotentes.com Y el hermano Amado Vamos bailando y gozando El aborto y el mayín Porque nosotros somos otra cosa Ahí va, ahí va Para el F A no la zorra Y en jamón Canchis La rica danza Canchis Vamos a bailar Vámonos Vamos a gozar señores A toda la banda de Cristal A la Chabero y el Borrego A la banda de la Cuchilla del Sabor Cuchilla del Tesoro Ritmo Has venido el ritmo y el sabor de Alejandro García Y su compañero es el 6 Para los 3 locos, otra vez de Chivas y el aborto Y el oso, barul y el carritos Ese caras Vamos a bailar rico ¿Cómo dice compadre? Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere canchis, canchis Bailar la danza Canchis, canchis Esa es la danza Esa es la danza del canchis, canchis Esa es la señora con su marido Esa es la señora con su marido Esa es la señora con su marido Esa es la danza 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 Las cibonitas, cibomaniáticas de corazón. ¿Cómo dice ahí? Venga a este ritmo, compadre. Allá para el rey de la papaya, el lobo cibonero. ¡Anditos a la máquina! Vamos a gozar, rico, para el Pela Cervallín, ese Quesada. Y la banda de los ciboneros. ¿Qué? Toda la raza, esos melones. Vamos a bailar con los silocos de la gordo. Ese bujito de caballo, a la banda de los monstruos, el amigo redón. Hasta el amigo el babalú, allá en Belfitz. ¡Canchis, canchis! Bajos de Guayabu, allá en Belfitz. ¡Bajos de Guayabu, allá en Belfitz! Venga a este ritmo, a la cara de esa cuanta de la cuanta de pata de cancholas. De San Miguel y San Bastanza. Para los alumnos en la cuanta de pata de micomón, el huevo. ¡Bajos de Guayabu, allá en Belfitz. 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 ¡Dalde la danza! ¡Bajos de Guayabu, allá en Belfitz. Porque tocas lo nuevo, lo viejo y lo actual, a Bajis siempre vamos a apoyar. Sinal Locke en la organización, este de Escuela de Tiro. ¡Bajos de Guayabu, allá en Belfitz. 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 A Belfitz a Guayabu, allá en Belfitz. Y toda vida canchis, canchis Baila la danza Malosos con losos y kibukis Aza para Juan que tiene lo eh Y pa' que, que, que Ya se va a acabar eh La danza canchis, canchis